Este martes del Ministro de Trabajo Andrés Madero informó que el proceso de evaluación de los servidores públicos para entidades públicas que sean objeto de fusión o reestructuración. Madero se refirió también a las reformas laborales y descartó la contratación por horas. En el marco de un evento que entregó presonería jurídica a alrededor de 30 organizaciones sociales y sindicales de comerciantes y trabajadores, el Ministro de Trabajo remarcó que la evaluación al sector público será para entidades en proceso de reestructuración, fusión, absorción o supresión. Actualmente son pocas las instituciones, pero es directamente eso para evitar duplicidad de funciones, para evitar puestos que no estén realizando una función acorde a las nuevas matrices de competencia que tengan las instituciones fusionadas. Entre las que se fusionarán se encuentran el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política. El representante de los servidores públicos, Miguel García, manifestó que se requiere mayor claridad en el proceso de evaluación. Como empleados públicos, y creo que a criterio de la ciudadanía, es importante la evaluación de desempeño, la calidad de servicio que otorgan las instituciones. Pero a ese parámetro de la calidad de servicio, sólo se le otorga 25 puntos sobre 100. En consecuencia, si eso es el objetivo del servidor público, eso debería ser evaluado al menos con unos 40 puntos, no con 25. Que es casi insignificante. El número de personas que se desvinculará del sector público se conocerá después de la evaluación. En cuanto a la reforma laboral, el Secretario de Estado dijo que el Gobierno busca que alrededor de 5 billones de personas se incorporen al trabajo formal generando incentivos. Descartó la contratación por horas en la reforma. No, el contrato por horas tiene un bloqueo constitucional que no va a ser planteado. La reforma laboral llegará a la Asamblea luego del receso legislativo. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.